Bien, vamos entonces a compartir la pantalla. Nosotros habíamos, antes de compartir la pantalla, vamos a recordar un poquito, habíamos trabajado pues los números hasta el 19. A ver, vamos, ayúdenme a contar los números hasta el 19. Empezamos. Uno. ¿Qué sigue después del uno? Dos. Dos. ¿Después? Tres. Cuatro. Cinco. Seis. ¿Después del seis? Diece. ¿Y después del siete? Ocho. ¿Y después del ocho? Nueve. Muy bien. ¿Y después del nueve? Diez. El diez. Y ahí hacíamos una decena, ¿recuerdas? Diez. ¿Y después del diez quién venía? Once. Once. ¿Después? Doce. Doce. Luego? Trece. Ah, excelente. ¿Después del trece? Exacto. Catorce. Catorce. ¿Y después del catorce? Quince. Quince. ¿Y después del quince? Dieciséis. 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 ¿Y después del dieciséis? Diecisiete. ¡Guau! ¿Y después del diecisiete? Dieciocho. ¿Y después del dieciocho? Diecinueve. ¡Guau! ¿Y después del diecinueve? Veinte. Veinte. Y hasta ahí deberíamos saber. Pero ¿alguien sabe más? A ver, vamos a ver. ¿Después del veinte? Veintiuno. 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 ¿Y después del veintiuno? Veintiuno. Veintiuno. ¡Muy bien! ¿Y después del veintidós? Veintitiete. ¿Y después del veintitrés? Cuatro. Veinticuatro. ¿Y después? Veinticinco. 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 ¿Y después del veinticinco? Veintiséis. Veintiséis. ¿Y después? Veintisiete. Veintisiete. ¡Guau! ¿Y de ahí? Veinticinco. Veintiocho. Veintiocho. Veinticinco. Y después... Veintinueve. Veinticinco. 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 curso de matemática y vamos a trabajar los números hasta el 29 y me ponen muy contenta saber que ustedes ya saben contar más más del 29 excelente entonces vamos a compartir hasta una pantalla lo importante es también representarlo con la base 10 bien a ver vamos a compartir la pantalla bien ahora sí vamos a compartir la pantalla entonces estoy viendo yo ahorita y ustedes también los números hasta el 29 muy bien entonces ustedes están avanzando bastante rápido bien vamos a contar aquí quiero que observes está bien porque los números hay que saber representarlos también con esta base 10 que ya sabes que son las torres y los cuadraditos recuerdas muy bien entonces mira quiero que veas aquí mira aquí tú ya sabes que para formar esta torre han tenido que ponerse 10 cuadraditos uno encima del otro y se han formado una torre muy grande muy fuerte hermosa no entonces tú ya sabes que aquí hay 10 en esta torre y en esta otra torre también hay 10 cuadraditos que están muy pegaditos y se han convertido en una torre hermosa y grande muy bien y acá tenemos un cuadradito solito mira se quedó solito y por qué y por qué este cuadradito no ha podido formar una torre porque le faltarían 9 cuadraditos para poder formar otra torre pero se ha quedado aquí solito solo y abandonado mira este material multibase es importante que tú lo aprendas a manejar yo sé que ustedes ya lo saben y a medida que más practiquen van a saber más porque vamos a seguir aprendiendo más números números más grandes cierto entonces quiero que veas aquí mira por ejemplo acá si yo te pregunto cuántas unidades unidades sueltas solitas solitas porque recuerda que las torres también hay unidades bien pero ya se convirtieron en torres porque hay 10 cuantas unidades solitas hay aquí a ver dime tú a ver prendan sus audios quiero escucharlos una una unidad solita y mira en el tablero posicional he puesto el número uno y acá me preguntan cuántas decenas hay entonces yo cuento las decenas son las torres rojas cierto hay una torre roja y otra excelente muy bien excelente entonces si yo digo esto mírame a quiero que me escuches en esta torre roja y 10 10 unidades más esta otra torre roja y otras 10 unidades entonces yo sumo 10 más 10 me da el número 20 lo estoy contando 10 más 10 20 y está de acá no me la puedo olvidar bien 20 más 1 cuánto me da que el número me sale 21 excelente entonces mira tú tienes que saber colocar en el tablero posicional el número correctamente esto tienes que practicar bastante en casa en la unidad va a la unidad ya sabes que hasta el número 9 puede entrar aquí aquí no puede entrar el número 10 aquí sólo el tras el número 9 ya y en la decena también tiene su lugar bien hasta el número 9 también cuando sea más grande vas a trabajar las centenas también números mucho más grandes con tres cifras mientras tanto estamos trabajando los números con dos cifras entonces yo decía tengo 10 acá 10 más 10 de aquí tengo 20 20 más 1 me da el número 21 bien vamos a ver la otra vamos a seguir voy a explicar esta y luego ya ustedes me van a ayudar está bien bien acá yo tengo el número 22 y como he formado el número 22 en el número 22 está en el tablero posicional donde me indican que tienen que estar las unidades aquí y las decenas aquí y mira me dicen que el número 22 en 12 y el 2 me da el número 22 por qué por qué me dice que tengo dos unidades porque acá están estas dos unidades sueltas una unidad otra unidad dos unidades sueltas y me dice que tengo dos decenas será verdad a ver voy a mirar acá a ver si es verdad tengo una decena y tengo otra decena tengo dos decenas y dos unidades al formar al juntar dos decenas y dos unidades me forma el número 22 el número 22 excelente ahora sí ya expliqué ahora me van a ayudar a ver a ver a ver a ver a ver a ver gabrielito vamos a empezar por la lista arriba para no confundirme y a veces llamar a veces me olvido de llamar algunos mejor con la lista gabrielita tú tienes el apellido con así que siempre vas a ser la primera en la lista pero no te preocupes a veces voy a llamar de abajo y vas a ser la última ya pero yo te voy a ayudar mira gabrielita gabrielita dime cuántas unidades sueltas hay aquí gabrielita 33 muy bien por eso hemos puesto el número 3 aquí cierto en las unidades y cuántas decenas cuántas torres rojas se han formado ahí gabrielita cuántas torres cuántas decenas 2 2 a ver voy a contar 1 y 2 y por eso hemos colocado el número 2 en el lugar de las decenas bien hasta el número está que la letra está con rojo para que tú te ubiques u de unidad y d de decena gabrielita al tener dos torres rojas o sea dos decenas y tres unidades gabriel a qué número se formó 23 guau muy bien el número 23 excelente muy bien ahora me va a ayudar a ver me va a ayudar a ver uno de arriba y uno de abajo ya a ver arat arat gracias gabrielita muy bien arat me va a ayudar a mí ok mamacita está por ahí arat 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 ok arat me vas a ayudar está bien ahí te veo ahora sí te veo arat muy bien arat mira arat mira tenemos que colocar ya está colocado no para que ustedes puedan ver pero quiero que lo razonen arat mira cuantos cuadraditos cuantas unidades recuerda que estas son las unidades unidades sueltas están allí cuantas hay 4 4 excelente esas son las unidades sueltas que han quedado cierto y hemos puesto el número 4 en el lugar de las unidades arat arat y cuantas torres cuantas decenas hay ahí 10 ya ok hay 10 aquí ok pero cuantas torres hay cuantas decenas una decena y esta 20 ok 20 está bien son 20 unidades pero cuantas decenas hay mira cuantas torres una torre una decena dos y esta dos muy bien por eso hemos colocado en las decenas el número 2 arat y si tengo dos decenas y 4 unidades que número me ha formado que número me salió 24 excelente muy bien arat excelente ahora me va a ayudar felipe gracias arat felipe felipe estas allí a ver felipe a ver felipe muy bien felipe ayúdame ahora tú felipe mira dime cuantas unidades sueltas hay aquí estas azulitas o celestitas se ven acá felipe no te escucho felipe cuantas unidades sueltas hay aquí estos cuadraditos cuantos hay 5 5 5 excelente entonces mira felipe hemos colocado el número 5 debajo de las unidades porque estas son unidades no cierto muy bien felipe y ahora dime cuantas decenas ves aquí cuantas torres hay aquí avena 2 2 excelente hemos colocado el número 2 en el lugar de las decenas porque estas torres son decenas entonces felipe de ahora que tenemos 2 decenas y 5 unidades que número se ha formado veinticinco 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 excelente muy bien gracias felipe ahora me va a ayudar a ver a ver felipe josué 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 disculpe ahorita se acaba de ir a los servicios un ratito ah ya esta bien ceñito entonces ana el ana el ana el a ver tu me ayudas ana el estas bien estas allí ana el si mis ok ana el ana el mira aquí este es otro número cierto ahora dime tu cuánto cuántas unidades cuánto cuántas unidades sueltas hay aquí cuéntalas a ver 1 2 3 4 5 6 excelente y mira ana el hemos colocado porque son unidades tenemos que ponerlo debajo de las unidades hemos colocado el número 6 porque hay 6 unidades ahora cuántas decenas hay aquí ana el las torres rojas las torres rojas son las decenas cuántas hay cuántas ves dime ana el 2 2 muy bien acá hay una decena y acá hay otra decena y la hemos colocado en el lugar de las decenas ok muy bien ana el entonces tenemos dos decenas más 6 unidades sueltas que han quedado que número hemos formado ana el 26 26 muy bien el número 26 gracias ana el muy bien ahora me ayuda estefano ya mis ok estefano estefano cuenta cuántas unidades hay aquí sueltas a estas unidades están sueltitas separadas 7 7 unidades ajá 7 unidades y la hemos colocado el número 7 debajo de la unidad en el tablero posicional y cuántas decenas hay 2 2 decenas muy bien y la hemos colocado aquí cierto debajo de las decenas entonces estefano si tengo 2 decenas más 7 unidades que número he formado 27 excelente el número 27 muy bien josé ya está listo o todavía para llamar a otro niñito si mis ya regresé ok josé vamos con ok josé muy bien josé excelente ahora ayúdame josué tú mira acá ya está hecho pero quiero que razones cuéntame cuántas unidades sueltas hay aquí en esta imagen cuántas hay cuéntalas 1 2 3 4 5 6 7 y 8 excelente y mira hemos colocado el número 8 que tú me has dicho donde está la u ahí donde está la u ajá debajo de la u que significa unidades y cuántas decenas hay josé 2 2 2 2 excelente mira josé entonces hemos colocado el número 2 debajo de la decena qué número me forma entonces si yo tengo 2 decenas y 8 unidades veintiocho 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 excelente a ver josé una pregunta así es para mí es mira 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 hay algo que se fue es que se puede formar las las letritas de arriba se fue por formar algo que que los niños no saben qué cosa se puede formar a ver cuéntame si la de estuviera donde está la u entonces dije entonces la respuesta de ahí de la u sería dudas ah ya ajá tú estás leyendo ajá muy bien estás aplicando tu conocimiento sobre la letra de muy bien ajá muy bien está bien que apliquemos siempre nuestro conocimiento du no ajá está la du ajá muy bien josé josé una pregunta josé por qué estas unidades sueltitas no se han convertido en una decena qué le faltó 2 ajá muy bien josé chicos escuchen cuando yo estoy con otro niño ustedes tienen que escuchar tenemos que seguir la ilación ahora vamos a ahora vamos a contar todos hasta el hasta el hasta el hasta el 29 hasta el 30 ah ya ok mira le acabo de preguntar a josué chicos mira razonen josué le preguntado por qué estas estas unidades no se han podido convertir en una decena y él me acaba de dar la pregunta la respuesta correcta cierto él me acaba de dar la respuesta correcta le faltan dos unidades si hubieran dos unidades más aquí se convertiría en una torre ok muy bien josé excelente muy bien ahora me va a ayudar eliana eliana estás allí vamos con el último número eliana 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 ahora necesito que tú me cuentes cuántas unidades sueltas hay aquí cuenta los cuadraditos cuéntame las unidades ya sabes que los cuadraditos son las unidades cuéntame cuántas hay por favor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 excelente y es por eso que debajo de la u que es unidades hemos puesto 9 porque acá no puede entrar el 10 hasta 9 no más entran las unidades recuerdas y eliana cuántas decenas hay aquí 2 2 2 hemos puesto debajo de la decena de la de el número 2 entonces eliana qué número me ha formado de tener 2 decenas y 9 unidades qué número se formó 2 3 qué número se formó de tener las 2 decenas y las 9 unidades qué número hemos formado aquí 2 9 excelente 29 muy bien ahora vamos a ver otra 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 imagen a ver un ratito aquí bien ahora me va a ayudar ya está eliana ya está josé eliana también me ayudó da eliana daẩh da irá bien miren es cualen chicos escucha cuarenta 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 dos escuchan allí no nos escuchan y nada más el volumen. Un ratito. A ver, vamos a escuchar, atentos. Sí, yo lo escuché, pero bien bajito, pero escuché. Sí, hay que estar atentos. Es lo máximo de volumen que tengo. A ver, los números hasta 29. A ver, dice. ¿Cuántas? Ajá. ¿Cuántas fichas hay? ¿Cuántas fichas hay? Completa, dice. A ver, mira. Acá ya no están las torres como las que te enseñé con la base 10, pero hay dos torres y significa que son las decenas. Y mira, se han armado con los legos. ¿Ustedes tienen legos en casa? ¿Bloques? Yo ni tengo, pero mis hermanos. Qué lindo, ¿no? Te ayuda a crear muchas cosas hermosas, casitas, trencitos, carritos. Puedes construir con este material. Yo también tengo otros, pero se me perdieron. ¡Ay! Qué pena ya. Bueno, eso es muy bueno. A ver, voy a trabajar ahora con Eliana. Eliana, te tocaba a ti. Perdón, perdón. Daira, Daira, ¿no? Daira. Mira, Daira, quiero que observes aquí. Quiero que me ayudes. Mira, acá hay dos torres que representan a las decenas y hay dos cuadraditos que representan a las unidades. Estos están sueltos, ¿cierto? Muy bien, Daira. Si yo tengo, Daira, dos torres y yo sé que en esta torre hay diez y en esta torre hay diez, Daira, ¿qué número me dará? Dos decenas, ¿qué número es? Si una decena es diez, dos decenas, ¿qué número me da? Veinte, mis. Veinte. Ajá. Yo voy a poner aquí el número veinte a ver si Daira tiene la razón. Todos los demás tienen que estar atentos. Dos. Ajá. Lo aceptó. Quiere decir que está bien. Muy bien, Daira. Ahora, vamos al lado de las unidades. ¿Cuántas unidades hay aquí? Sueltas. Dos, mis. Dos. Daira, dice que dos. Vamos a ver si lo acepta. Es que está correcto. Ajá. Muy bien, Daira. Ahora hay que hacer la suma, Daira. Yo ya sé que acá tengo dos torres, que son dos decenas, me da el número veinte. Veinte más dos. ¿Qué número me da, Daira? Veinte más dos. Veinte más dos. A ver, vamos a ver si Daira lo hizo bien o se equivocó. Ajá. Muy bien, lo ha aceptado. Excelente. Muy bien, gracias, Daira. Ahora me ayuda Antonella. Antonella. ¿Estás ahí, Antonella? A ver, a ver, a ver. Antonella, no te veo. Sí, ya estaba viendo que estaba en el baño. Ah, ok, ya. ¿Llegó todavía? Sí, ahí está. Ah, ya. Ah, ok. Antonella, ayúdame aquí. Mira, hemos hecho la suma de veinte más dos, veintidós. Ahora necesito, en el tablero posicional, que me ayudes. Antonella, ¿cuántas decenas hay aquí? ¿Cuántas torres hay aquí, Antonella? Dos. Dos. A ver, voy a colocar el número dos a ver si Antonella tiene la razón. Ajá, lo aceptó. Quiere decir que está bien. Muy bien, Antonella. ¿Y cuántas unidades sueltas hay aquí, Antonella? Dos. Dos. Antonella dice que dos. A ver, voy a colocar. Guau, dice que sí, que Antonella lo ha hecho correctamente. Muy bien. Ahora vamos a ver el siguiente ejercicio. Me va a ayudar aquí. A ver, voy a ver el siguiente. Antonella. Ya está. Ahora me va a ayudar abajo Micaela. 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 A ver, Micaela, me vas a ayudar. Vamos a hacer la parte de acá arriba, ¿ok? Micaela, la pregunta es, mira, acá tengo yo una torre que representa la decena. Y tengo cuatro cuadraditos que representan a las unidades. Vamos a sumar y vamos a ver qué número me va a dar al final. Antone, ah, perdón. Micaela. Micaela, dime, esta torre, esta decena, ¿qué número representa? ¿cuántas unidades hay aquí en esta torre? Diez. Diez. A ver, vamos a ver si Micaela lo ha hecho correctamente. A ver, dice diez. Ajá, lo aceptó, quiere decir que está bien. Y Micaela, ¿cuántas unidades sueltas hay aquí? Cuatro. Cuatro, a ver Micaela. Ajá, muy bien, ahora vamos a sumar. Micaela, yo tengo una torre con diez unidades. Diez más cuatro unidades más, ¿qué número me da? Catorce. Ajá, a ver, vamos a poner, a ver si Micaela lo ha hecho correctamente. Muy bien, Micaela, excelente, muy bien, gracias Micaela, ahora me ayuda Yusef. Gracias Micaela. Ok, hija, muy bien, ahora me ayuda Yusef. Yusef, ¿estás ahí Yusef? Sí, Micaela. Ok, vamos a colocar los números correctamente en el tablero posicional. Yusef, mira, ¿cuántas decenas hay aquí en esta imagen? ¿Cuántas decenas hay? Hay una. Una, ajá, una sola torre. Excelente, Yusef, ¿y cuántas unidades sueltas? Solitas están allí. Cuatro. Cuatro, Yusef, dice que cuatro, vamos a ver. Muy bien, aplauso, dice que lo han hecho bien hasta el momento todos los chicos. Excelente, Yusef, gracias, vamos a ver el siguiente, me va a ayudar ahora, a ver, Daniel, ¿estás por allí, Daniel? Daniel, 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 ¿estás ahí? ¿estás allí? Tres. Ok, Daniel, vamos a trabajar contigo. Daniel, mira, acá tengo ahora dos torres, dos decenas, y tengo tres cuadraditos, o sea, tres unidades, ¿cierto? Muy bien. Mira, Daniel, si en una torre yo tengo diez unidades, en estas dos torres, ¿cuántas unidades habrá? Diez más diez, ¿qué número me da? Veinte. Veinte, a ver, vamos a ver, Daniel dice que veinte, vamos a colocar el dos, y luego el cero, que me da el número veinte, ajá, muy bien, Daniel. Daniel, ahora, ¿cuántas unidades hay aquí sueltitas? Cuéntala. Tres. Tres, excelente, Daniel, ajá, muy bien, Daniel, ahora vamos a sumar, Daniel, mira, yo tengo veinte, más uno, ¿qué número me da? Veinte más uno, veinti, 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 ¿no es cierto? Veintiuno más uno más, ¿qué número me da? Sí. Veinti, veintidós, dos, excelente, y veintidós más uno más, veinti, veintitrés, tres, excelente, pongo el dos, y el tres, que es el número veintitrés, excelente, Daniel, muy bien, gracias, ahora me ayuda Hugo, Hugo, ¿estás por aquí? Hugo, Hugo está por aquí, creo que no ingresó, ¿no? A ver, entonces me ayuda, Etiel, Etiel, ¿estás allí Etiel? Sí, mis. Ok, lo que pasa es que he cerrado todo el pantalla para poder ver bien, entonces, muy bien Etiel, ¿cómo está? Etiel, ayúdame a llenar este tablero posicional, Etiel, ¿cuántas decenas hay aquí? Veintitrés. Ah, ese es el número veintitrés, excelente, eso es lo que salió al final, ok, pero dime, ¿cuántas decenas hay aquí? ¿Cuántas torres? Paso a paso, ¿cuántas torres hay? Dos, excelente, a ver, vamos a ver, muy bien, y Etiel, ¿cuántas unidades sueltas hay aquí? Tres. Tres, Etiel dice que tres, vamos a ver si es, correcto, muy bien Etiel, excelente, bien, entonces ahora, vamos a ver, creo que este es el último, me va a ayudar, gracias Etiel, a ver, Daniel ya me ayudó, Sofía, Sofía, y luego se, se prepara Luna, Sofía, hola Sofía, Sofía, ayúdame acá a llenar esto, ¿estás ahí Sofía? Sí, ok Sofía, Sofía, vamos a llenar estos cuadraditos con los números que corresponden, Sofía, mira, acá hay una torre, y hay cuatro, ocho unidades sueltas que están rodeando esta torre, ¿no? Muy bien, a ver Sofía, dime, si en una torre, vamos a ver primero la torre, ¿cuántas unidades había en esta torre? Para formarse una torre, ¿cuántas unidades? Muy bien, diez, vamos a poner el número uno, y luego el cero, muy bien, ahora, ¿cuántas unidades sueltas hay aquí alrededor de la torre? Ocho, ocho, ajá, muy bien, muy bien, y si yo sumo, ¿no es cierto?, esta torre que tiene diez, más ocho unidades sueltas que están ahí alrededor, ¿qué número me dará? Diez más ocho, o puedes contar, diez, once, doce, diez, diez, ¿qué sigue? Catorce, quince, dieciséis, dieciocho, siete, ajá, muy bien, el número dieciocho, ahora vamos a ver si Sofi tiene razón, ajá, excelente, muy bien Sofi, gracias, Luna, gracias Sofi, Luna, ¿estás por allí Luna? Luna, vamos a llenar este tablero, a ver, ¿estás por allí Luna? Luna, Luna, no está Luna, creo, entonces me va a ayudar Leonardo, tampoco está me parece, a ver, Ian me va a ayudar, Ian, a ver, ayúdame a completar el tablero, posicionar, a ver Ian, ok, Ian, mira, ¿cuántas torres hay aquí? ¿cuántas decenas? Una, una, Ian dice que una, una decena, vamos a colocar el número uno, excelente, Ian, ¿cuántas unidades sueltas hay ahí, esos cuadraditos? ¿cuántas hay? Ocho, ocho, ajá, Ian ya lo contó, muy bien, excelente Ian, muy bien, excelente, muy bien, ahora, vamos con, gracias Ian, vamos con, a ver, a ver, Hugo, ¿dónde está? este ya está Luna, Berenice y Esteban, me quedan unos pocos minutos, a ver, Berenice, Berenice, ¿estás allí? Berenice, Berenice, dime, dos decenas, ¿qué número me dan? Si en una hay diez, en dos torres, ¿cuántas, cuántas, qué número me dan? ¿cuántas unidades hay? Siete, nueve, diez, once, doce, tris, catorce, quince, seis, diecisiete, dieciniocho, diecinueve, en dos torres, uno te faltó, veinte, veinte, excelente, muy bien, Berenice, Berenice, y ahora, ¿cuántas unidades sueltas hay aquí abajo? Mírala, cuéntalas, cuatro, cinco, 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 muy bien, y si yo cuento Berenice, veinte más cinco, ¿qué número me dará? Veinticinco, 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 muy bien, veinticinco, excelente, Esteban, Esteban, vamos a llenar contigo, por favor, esto, ¿cuántas decenas hay aquí, Esteban? ¿Cuántas unidades hay, Esteban? Consciéntate, Salomo, por favor. Cinco, excelente, hemos formado el número veinticinco, chicos, se alistan para el siguiente bloque, para trabajar ahora las actividades del libro, ¿está bien? Muy bien, queda solamente, me parece que un minuto, y se va a cortar, entonces alistas tu libro, para realizar, las actividades, ¿no? De, en la, correspondiente a los números, hasta el veintinueve, muy bien, estoy muy contenta, porque veo que están aprendiendo bastante, están practicando, tienen que practicar con su material.